Música Mensualmente están sacando más de 5 toneladas, 8 toneladas de 3 batidos, solamente 3 batidos Que se están viendo mal dispuestos en el sistema de agua de acueducto arcoamericano Entonces, ¿qué está pasando donde no ha tenido el sistema de acueducto arcoamericano? No puedo hablar de eso Y nos pasó que alguna vez fuimos a la playa y llegamos de pasito con el pitillito y se fue, claro Pero mucho tiene que ver con nuestras soluciones y le estamos echando la culpa claramente y abiertamente Aquí es que el plástico no puede estar en las regiones costeras Chile lo acabó de hacer hace muy poco Santa Marta, para ir muy lejos de nuestros horizontes en octubre pasado Prohibió los plásticos de un solo uso dentro del distrito turístico Porque estamos evitando que se vaya Ahora, si ustedes me preguntan a mí Eso es como el papá que le esconde el sofá a los hijos No estamos haciendo el problema de forma Pero es una forma como el Estado tiene para prevenir que eso se esté ocurriendo Y ahí hay otra responsabilidad que no, no las miramos Las enfermedades ambientales Entonces, vivimos el episodio hace muy poco de la contaminación atmosferina en Bogotá Y ahí ya lo tienen como mal casi que mensual ¿Sí? Para allá vamos Y eso indudablemente tiene que ver con que hay personas más propensas a enfermedades de la pereza de luz Hay personas más propensas a cáncer Hay personas más propensas a enfermedades cardíacas Hay personas más propensas a enfermedades renales Que tienen que ver con lo que nos estamos comiendo Lo que estamos respirando ¿Sí? Los microplásticos Que tienen que ver con los plásticos y no tienen que ver con los plásticos ¿Sí? Hay microplásticos en el sector cosmético Entonces, el tema del exfoliante Que utiliza pequeños plásticos en el medio Que el plástico se deja de tener microplásticos Y uno que todavía no sabemos cómo medimos Pero nosotros utilizamos ropa en poliéster Y la ropa en poliéster la lavamos y los microplásticos Se generan y se van al alcantarillado Porque el filtro de la lavadura no los captura Son pequeños En Ecuador Ahí no lo ven ustedes En Ecuador se hizo este análisis Que lo han hecho en otras partes del mundo Y ya encontraron que la sal marina Que ellos están utilizando para el consumo en la mesa Tiene microplásticos Y eso está explicando que nosotros estamos poniendo No solamente, como algunos creían Que eso solamente pasaba a los peces Sino en la salud Pero nosotros estamos llevando Y en muchos otros elementos que vienen En la cadena tráfica del mundo Ahí están ¿Sí? El tema de la biodiversidad No somos culpables de haber derecho a desaparecer 300 especies en los últimos 100 años ¿Ok? Y digo somos culpables de haber Yo no he mandado a la primera Pero asumo la responsabilidad como ser humano Dentro de eso Ya les doy la calidad del aire El transporte Eso allá da impacto Y el tema de que Indudablemente nuestros recursos naturales Se están agotando De la extracción básica ¿Sí? Voy a hablar de métodos alternativos Para la extracción De los crues Del crues Y el diálogo ¿Sí? Nos está hablando Precisamente de eso O sea Antes estábamos en el núcleo más profundo Pero ahora encontramos algo Para poder sacar esos crues Diferentes Entonces implica Estamos viendo a ver hasta dónde Y en reservas y proyecciones Algunos dicen Mire tenemos 10 años Proyectados en reservas de petróleo Y hay algunos materiales Que las reservas Son muchísimo mejores Y los nuevos retos Nos ponen nuevas reservas El litio Por ejemplo Está en ese marco Hoy no vivimos sin litio nosotros ¿Saben por qué? Todas las baterías que tenemos Y es un recurso Que Nuevamente está poniendo el estrés El cobre Otra vez está en condición de estrés Y necesitamos poder tener Los recursos ahí Están en el estrés ¿Sí? Bueno Ya de esto Hablaron Así que no nos vamos a meter Nuestro modelo económico También Ya Sabemos que Es lineal ¿Sí? Es un modelo de Sacar Nuevos recursos Transformarlos Y finalmente usarlos Y finalmente usarlos Le hemos intentado Hacer a través del reciclaje El cierre del ciclo ¿Sí? Y algunos Piensan que la economía circular Única y exclusivamente Hace poco El reciclar Y eso es correcto ¿Sí? Es una parte Por así decirlo Hemos intentado hacerlo Pero nuestro modelo Sí que sí Es un modelo lineal Y la módica Es casi Yo también Hacía referencia A los ciclos Y entonces Así como tenemos El ciclo biológico Queremos copiar En nuestro ciclo técnico ¿Sí? El problema De nuestro ciclo técnico Es que cada vez Que nosotros Producimos algo Nos tenemos que conectar A la electricidad O tenemos que quemar Un combustible Para producir ¿Sí? La naturaleza Lo hace con el sol Y con nutrientes Nosotros como seres humanos Lo hacemos con comida Pero nuestro sistema productivo No ¿Ah? Que la energía solar Sí es un alternativo Es una opción Pero allí tengo que meterle Variables de economía circular También Al tema solar Porque ¿Qué voy a hacer Dentro de 25 años Cuando los paneles solar Dejen de funcionar? ¿Sí? O cuando se dan En todos los componentes Eléctricos y electrónicos En todos los sistemas De transformación Y demás ¿Qué voy a hacer Generar más residuos Eléctricos y electrónicos? ¿Sí? Es una opción Por ahí En Colombia Ya hay Unas Bonitas baterías De plomo Guardadas De estos sistemas Que en su momento TECOM promovió ¿Sí? Para llegar a Zonas remotas Como Primer utilizador De la energía solar Eléctrica Por allá De los Comienzos De los años 80 Entonces Si no tenemos Una intención Desde el comienzo No es que aparezca Un actor Y me lo solucione Eso es el reciclaje En nuestros casos Ah no Eso va a aparecer A alguien Que le encontrará Un valor Si de entrada No lo tengo Como una variable Y no lo he Es una externalidad Hablarme de eso Si no está Cuantificado En el modelo Económico ¿Sí? Puede pasar Cualquier cosa Y ese puede pasar Cualquier cosa Es Ah no Pero es que las baterías Eso se las llevan Yo he visto Baterías botadas En el modelo Amazonas Porque no se las llevar Porque no hay Logística para llevar Que vale tanto Que finalmente Algún gobernador O algún alcalde Que el equipo Sabe que Miremos todos para arriba Vayan los otros Allá Porque nos vamos A hacer cosas ¿Sí? Entonces Esa es la importancia Que tenemos nosotros ¿Cómo hacemos? La variable energética Es una variable muy importante Dentro de la comunidad circular Y el cambio climático Se dice que Se desacelerará Gracias A un modelo económico Como eso Allí tiene potencial El modelo de la economía circular Anécdota aquí No sé si ustedes Han oído hablar Al señor Chenji Chocoy ¿Es que se llama? ¿Sí? Y él se ha encontrado En nuestra cultura latinoamericana Diciendo Si siendo de padres colombianos Y todo Lo hacen muy pocosamente Diciendo que nosotros La camiseta Se nos vuelve El trapo al piso Y después del trapo al piso Es el cuadrito De la paletilla No sé qué Es una muestra Del potencial De utilización De recursos Eficientes Que tenemos nosotros Inmersos en nuestra cultura Y podemos sacar Que por el otro lado Del piso De Oye ¿Por qué no compra Un trapito al piso? ¿Cuánto vale el trapito al piso? Venga Y yo lo compro Estamos Inmersos Tenemos ese potencial Dentro de nuestra cultura ¿Sí? Que otras culturas No lo tienen Porque para esas otras culturas Indudablemente Si es más económico Dentro de su sistema industrial Que esa camiseta Se vaya para la basura Porque tiene un sistema De aprovechamiento Que es subsidiado Y que finalmente Le va a volver allá Para nosotros No Eso no existe ¿Sí? Y ahí tiene una ventaja Eso que Que menciona Eso ¿Qué modelos De negocios Circulares Tenemos Para decir Que no es solamente Modelo de reciclaje Uno Insumos circulares Entonces Por ahí estaban Hablando del tema Del aceite ¿Sí? Y el aceite No es el único Insumo Que ustedes tienen Hay modelos Donde En la química Los productos químicos Se utilizan Y en la industria Se utilizan Entonces Alguien Que es el dueño De ese producto Me lo presta Yo lo utilizo Hasta cuando ya no le sirve Para absolutamente nada Él viene Me lo recoge Y él se encarga De su proceso Eso se llama Un chemical listing Un préstamo De un producto químico La industria La industria Lo está haciendo ¿Sí? No solamente a ese nivel Podría ser De todo Que ahí no solamente Están los aceites O sea Ustedes utilizan Un avión Un avión Tiene muchos Elementos químicos Que lo que pasa Hasta cuando ya no le sirve Alguien lo repotencia Y vuelve Me lo entrega Eso hace Con los aceites Sintéticos El aceite sintético Se limpia Se hace Ultrafiltración Y se vuelve A meter Con Más aceite Nuevo Y se hace Una dilución Allá Para garantizar Las condiciones Eficientes Y de calidad Que necesita El aceite ¿Sí? Pero si no existe Quien me lo preste Y ese puede ser El esquema En el cual vivimos hoy Pues me tocó Seguir manteniendo El esquema ¿Sí? Segundo Producto como servicio También se ha dicho Que ese es el modelo Clásico De la economía Segurada ¿Qué es eso? Entonces ¿Quién de ustedes Tiene un martillo? ¿Quién? Segundo ¿Y para qué necesita El martillo? ¿Cuánto? ¿Quién de ustedes Escarpín Que lo necesita Constantemente ¿Sí? Entonces yo puedo En vez de eso Ir a Concentra Perdón La publicidad Y alquilar El martillo Para ir a clavar La puntilla Que necesito ¿Sí? Y ese es el servicio Que Concentra Me está haciendo Y Concentra Me tiene Me presta Todo tipo De herramientas Claro A nivel del martillo No tiene sentido Puede ser un calador Puede ser una bomba Puede ser una caladora Puede ser un equipo industrial Sí, claro Les cuento A esta persona Pero es Ese ejercicio Del martillo Se hizo En comunidades En comunidades De bajos recursos En la base De la pirámide En algunos municipios En la costa De nuestro país Donde A la gente Se le dijo Oiga Entre todos Comunidad Que tienen Ya aparecieron Un poco de herramientas Aquí Estos son comunitarias Y se las prestan ¿Sí? Y hay una contraprestación Por el préstamo De eso Entonces Si es posible Hacerlo No necesito Tener En una En 30 casas 30 martillos ¿Sí o no? Ahora Les estoy poniendo El ejemplo En lo sencillo ¿Qué tal si eso Es iluminación? ¿Sí? ¿Qué problema Tienen estas Máparas? Ya no Eso es un residuo peligroso ¿Sí? Mercurio Ah que eso es .1 gramos Por cada Sí Pero es un residuo peligroso Entonces Philips Llegó y se montó Un modelo Donde le dice Yo tengo la tecnología Yo le presto El servicio Iluminación Entonces lo primero Que hace Philips Cuando entra Donde Su prestador De servicios Es Oiga Esta zona Está muy oscura Él hace un estudio De iluminación De eficiencia De utilización De recursos Para la prestación De excepción Dos Él le presta El cambio De las lámparas Porque las lámparas Son de él Realmente Y de la tecnología Fáquenada Más eficiente Se la pongo yo Me la llevo Yo me encargo Porque yo tengo La infraestructura Para manejar Estos tubos Y ponerlo De Hasta las nuevas Tecnologías Están saliendo Entonces Ya la gran empresa Fabricante Encuentra Que no solamente Vende bombillo Sino presta Servicio De los bombillos Lo pueden hacer Con carros Existen modelos Con carros Existen modelos Con aviones Y existen Hace mucho más tiempo Señor Pues es que También tenemos Los dos paradigmas De la De la facilidad De los productos Para seguir Con el consumo Finalmente Digo Por ejemplo El primer bombillo Que se inventó Sino todavía Funcionando O sea Si pero no es X-100 Si yo lo he visto Ya lo tienen Y lo muestran Y constantemente Nos hablan del tema O sea Ahí hay un punto De paradigma Acerca De la obsolescencia Programada Estoy de acuerdo Si Eso es un concepto Que la obsolescencia Programada Para el resto Es cuando se diseñó Un producto Para que fallara Un número Determinado De horas Una bombilla De estas No La bombilla Sigue funcionando Lo que se da Normalmente Es el balazo La parte Del contactor Electrónico De esto Pero la bombilla Podría seguir Funcionando Si Entonces Si Hay productos En los que Se hizo eso Porque era una forma De reactivación Económica Las impresoras Fue uno de los Grandes casos Donde las impresoras Dejaban de funcionar Porque les decían Que ya Usted utilizó Toda la tinta Los números De cartuchos Y demás Pero aún así Digamos que esto Parte de la colaborativa Encontraron Unas personas Que dijeron ¿Sabe qué? Yo sé cómo saltarme Ese seguro Que tiene la impresora Y yo puedo seguir Imprimiendo O tal En el caso De bombilla El bombillo No era el más eficiente Y eso Se ha demostrado Hace mucho tiempo Pero si Tiene algo Inmerso con eso Ahora ¿En los mismos vehículos En los mismos vehículos Podrían ser totalmente Consustesables? Porque de hecho Los mismos vehículos Realmente producen Su energía Para seguir cargando Los costenedores Entonces Finalmente Dentro de las mismas Las cuatro Altenadores pequeños Estuvieron subiendo Las baterías Pero finalmente En la cuestión De consumir Con la que no permite Poder seguir Ha habido Ha habido Intudablemente Variables Consumismo En Inmerso Señores Si ustedes Fueran empresarios De jabones Ustedes quieren que el jabón Se acabe Para que les compren ¿Sí? Aquí ha habido Otros intereses Ah Que la industria Petrolera Ha sido la mayor Barrera Para la introducción De los vehículos Eléctricos Si Son los dueños De la mayoría De las patentes De temas Eléctricos Photovoltaica Y en vehículos Eléctricos Si también Pero ellos Saban hacia donde van ¿Sí? Hay intereses Económicos Indudablemente en eso Pero Digamos que Los nuevos modelos Si yo soy el que Vende los bombillos O sea Yo ya le estoy vendiendo Es un servicio de iluminación Yo no le estoy vendiendo bombillos Para mi negocio Y eso es lo que hace Philips Entre menos bombillos Yo le tenga que poner Usted mejor para mí Pero yo le tengo que sostener Unas condiciones de calidad En las cuales negociamos ¿Sí? En México Hay un modelo de De esto Para las municipalidades Se me inventó particular Que dio una oportunidad De negocio Consiguió fondos De banco intramercano De desarrollo Y es quien presta Servicios de Iluminación Para todos los Estamentos Del gobierno mexicano ¿Sí? Entonces ya en México El gobierno mexicano No se tiene que preocupar Por comprar bombillos Sino por pagarle A este señor Por la exquisición Que resta a su ingreso Entonces el modelo Es el modelo de reciclaje ¿Sí? Donde Hay que aclarar algo Antes de llegar Al reciclaje Como lo conocemos nosotros En la transformación Del producto Como tal Tenemos que Pensar En la renovación En la remanufatura Cuando un elemento Simplemente le haga Una actualización Hablamos del caso Del aparato telefónico De los celulares Nokia En su momento Y muchos Utilizaron el mismo modelo Donde ese es un modelo Ideal En la remanufatura En el reciclaje El mismo material El mismo equipo Vuelve a ser el mismo equipo En el resto Del reciclaje Debería ser La última alternativa Como tal ¿Por qué? Porque mi primer variable Que encuentro yo allí Es utilización De energía ¿Sí? Y el segundo Más complejo Que lo conocen ustedes mejor Se llama La logística ¿Qué hace Bovaria? En el Amazonas ¿Qué hace Bovaria? En San Andrés Manda envases Pero no paga cargo De retorno En base Porque la logística Le vale Mucho ¿Sí? Y ahí está La diferencia En precio De comprar una cerveza En esos dos Partos del territorio Porque le están Largando adicionalmente Unos costos De transporte ¿Sí? Sería más costoso Si tuvieran que Contemplar El envase Desocupado A retorno A algún lugar Del continente ¿Sí? O del Amazonas Al centro de distribución ¿Qué hacen? Rompamos el vidrio Metamos el tren concreto Y empecemos A generar Un rendimiento Que vende Que vende Por maletas Con un convivio ¿Sí? Porque si Allá se puede meter Y no tiene ningún problema Es la mejor opción ¿Les funciona? Aquí vendrán A jugar Los costos económicos Del proceso ¿Sí? Pero Díganme Una alpina ¿Qué hace Cuando manda Un envase De un yogur En el envase Del futuro De la sociedad No hay una industria Desarrollada Para eso ¿Sí? Entonces Volvemos a A tener un tema Que está muy centralizado Para nosotros Entonces lo ideal Debería ser Esa condición De 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 Manufactura Renovación O repotenciación O reutilización En algún caso Como tal De los objetos No sé Si ustedes Acuerden Pero Muchos de los fabricantes De mermelada Las mermeladas Venían Y Pasito de vidrio Y la colección De las mermeladas De los vasitos de vidrio Era Interesante La pregunta De los millones ¿Por qué desaparecieron Los vasitos de vidrio? Por un tema De riesgo Entonces mucha gente Cortada con el vasito En el momento Pérdida del producto ¿Sí? Valoración Del mismo mercado Donde era más económico Transportar Con un empaque En plástico Plásticos Laminados Para finalmente Entregarlo La logística Misma Vale menos Es gasolina Entonces ¿Cómo se ¿Cómo mida la gasolina En un vehículo? Eso es kilogramo Por peso Kilogramas de carga Y eso es lo mismo En el impacto ambiental Cuando hablamos De calentamiento global Y de emisiones De carbono Lo medimos igual ¿Cuántos kilogramos Por kilómetro A once Y eso Tiene un montón De conversión Para saber La cantidad de CO2 Y un kilo Eso es plata Para las ingresas ¿Sí? Aún así Hay modelos Como el modelo De Bavaria Que dice ¿Sabe qué? Yo ya evalué Y por una condición Específica Preferí quedarme Por el envase de vidrio ¿Ustedes saben por qué? Pero no me quería No me sorprezo ¿Alguno de ustedes Alguna vez Se tomó una sorpresa Teniente En un envase De plástico Porque lo subió Y no sabe De las importadas Sabe a plástico ¿Sí? Y tuvieron Cuando ellos lanzaron El envase En su momento Tuvieron una caída De 30% de rentas Que dijeron No me importa Simplemente Vuelvo a lanzar Mi logística Librio Con la condición De retorno Y tienen un modelo Que retorna Más o menos El 90% De los envases Que ellos sacan En el mercado Con Un periodo De optimización Dicen 51 veces Logran tener El mismo envase Afuera En el mercado Las 51 veces Estaban El mismo envase ¿Sí? Que son Mucho más altos Que los modelos europeos Los modelos europeos Llegan a 30 A 32 Lavadas De paso ¿Sí? Pero ahí Hay un tema De mercado También que hay que evaluar Dentro de la misma economía La calidad del producto Frente a eso Ahora Me lo han preguntado ¿Y por qué en Estados Unidos Y consigo Envases Y en Alemania También Consigo Serreza empacada En plástico En plástico Sí Lo que pasa es que Ellos Tienen una variable Importante Que se llama La cadena de frío El producto Nunca pierde su cadena de frío Lo transportan En cadena de frío Aquí nosotros No lo hacemos ¿Sí? Y es una variable adicional Que nunca está contemplada Dentro del modelo De los mismos hechos Entonces ellos dicen Prefiero no incursionar En eso No es que no se pueda hacer ¿Sí? Entonces ahí Entra a mudar eso Eh... Bueno La manufactura Bueno, no Si ya hablé ¿Factos de materia? Ah, bueno, no Si es importante Hablar de Algo diferente Al tema De la repotenciación El modelo más claro De la repotenciación Son las fotocopiadoras Y han existido Como modelo Xerox Se inventó El tema de la repotenciación Hace mucho tiempo ¿Sí? Si ustedes desbaratan Una copiadora Xerox Van a encontrar Que la mayoría De sus elementos Son los originales Que se construyeron Hace más de 40 años Se le han cambiado partes ¿Sí? Se repotenciaron Se le incluyeron Componentes electrónicos Y demás Porque es que ahora No solamente Se sacan fotocopias Sino se escanea Se digitaliza Y se hacen otras cosas Pero el componente De rodillos Es exactamente ¿Sí? Y ellos tenían También claro El modelo De préstamo De servicio Del servicio De fotocopiador ¿Sí? Ellos llevaban A la fotocopiadora Y decían Los dadores Y después le pasaban No la partió La otra El número de copias Que no había sacado No le vendían La fotocopiadora Muchos Tiempo después Empezaron a incursionar En eso Modelo Complementar ¿Sí? Entonces La repotenciación Tiene sentido En el caso De ustedes Como han hecho O sea En aviones Se hace Constantemente ¿Sí? Eso funciona Es más Generar Una nueva versión ¿Qué es el avión Contasmo? Una repotenciación ¿Sí? Con los únicos Que tienen ¿Sí? Conozco el caso Conozco Conozco el alentio Que hacen también Cuando se dispara ¿Sí? Pero es ingeniería Bruniana Y se logró Hacer algo Muy interesante En todo el tema De la repotenciación De los Blackhawks De poder subir Equipo pesado Unicia pesada Dentro de los Blackhawks Típico Y eso es una repotenciación ¿Sí? Hace cuánto Muchos de los países Votaron Sus Blackhawks Más Algunos dicen Que Estados Unidos Se deshizo De ellos De nosotros No le permite Pero es eso Darle la oportunidad Algo que todavía Funciona Con nuevos elementos Pagos de materiales Insumos Y en esto Está impulsionando El sistema De la construcción Y no es nuevo ¿Cuántos de ustedes Conocieron Esos lotes viejos Cuando uno iba Busaba una puerta O uno busaba Un baño O uno busaba Así De gente que se dedicaba A demoler Yo todavía Conozco uno Ahí en la 170 con séptima Hay un lugar De condición Donde Si alguien necesita Una puerta En madera La podría encontrar allá Lo que pasa es que En los organismos Más comerciales Entonces para mí La puerta más bonita Es la de la que Entende este señor Cuántos años Y no va allá A ver Me toca salir Un poco de cosas ¿Sí? Hay temas de modelo De un lado Bien Pero lo podríamos hacer A nivel de todos Los materiales Que tenemos Inclusive en materiales Que hoy No hay una infraestructura No hay una demanda Ni hay una infraestructura Para reutilizarlo O reciclar ¿Sí? Por ejemplo La ropa La reparación Entonces Se extiende a la vida Porque ya ustedes Hablaron casos Extensos de ellos ¿Sí? Y en la ropa También ¿Cuándo fue la última vez Que alguno de ustedes Supo que le cambiaron De lado del cuello A una camisa? ¿Eso todavía se hace? Sí, claro ¿Sí? Sí Depende de la camisa ¿Sí? Ustedes llegan Hay gente Que se dedica a eso Que le dice a uno ¿Sabe qué? La marca de Una empresa chilena Cuando meternos en marcas No, esa maña no Que eso se rompe Apenas Le haga la pintada Se la rompe Por la condición Del tipo de material Pero si ustedes Llevan una buena camisa Los van a cambiar puños Y los van a cambiar cuellos Lo que pasa es que Para nosotros Es más barato En tiempo Y en desplazamiento Comprar una nueva Que hacer esa labor ¿Venta de segunda mano? ¿Sí? La ropa también Temas de compraventa Y demás Hay modelos En el que da eso Y hay gente Que sobrevive Gracias a eso ¿Sí? En los celulares Por ejemplo India Sobrevive Gracias a la venta De la segunda mano Del resto del mundo Entonces muchos De los aparatos Que se roban Aquí Porque Se vende Que ya nadie Utiliza Porque es que Esto ya no funciona En 3G Se los han llevado Para allá Y ellos todavía Tienen la posibilidad De utilizarlo Y ese es el mercado De segunda Funciona perfectamente ¿Sí? Y funciona A través de las plataformas Tecnológicas También Hace muy poco Me decía Que había vendido Un iPhone 4 A la India Por cerca de 150 dólares Que era el valor De compra Cada uno Y ya En condiciones Usadas Y demás Porque allá Hay una demanda De ese producto Pero aquí Simplemente Ya la red Lo pone más dentro Ya da mis Inversiones Y la gente Ya no quiere Y prefiere Pasar a ese mundo Ese es un claro ejemplo Del tema De la posibilidad Programada Cuando ya Se hace Para que El sistema Allí mal Compre Lo nuevo O sea Yo necesito vender Y eso no es malo Economía colaborativa Y en esto Hay un ejemplo Muy cotidiano En nuestra economía Colombiana Cómo nos colaboramos En determinadas cosas Para hacer que las cosas funcionen A mí me gustó un caso Que es el caso De las lavadoras En la costa Lo vi En la bojira Vi El tema De que pasaba la bicicleta Con la lavadora Por un lado Y demás Y el sistema De préstamo Es un ejemplo De esa economía Compreensiva Alguien hizo una Inversión con la lavadora Hay quienes ya Lo montaron Como modelo de negocio Acá en Bogotá También funciona Pero es un tema De cómo nos podemos Colaborar Para que eso funcione Con las cosas De segunda mano Es muy importante Cómo tengo Una red Que le interesa Que alza la mano Cuando dice Que alguien Saca a vender el celular Y dice Oye a mí me sirve O préstemelo Por ejemplo Con el tema Del alquiler Del marco Es una red Colaborativa Con los libros Se puede hacer Claro En la industria Por ejemplo Se está haciendo Los arqueos De capacidades Están instaladas De la industria Para saber No tengo que invertir En una nueva Infraestructura La infraestructura Está disponible Está en stand-by Entonces yo necesito Mi equipo industrial Allá está Yo voy Lo utilizo Alguien más Y yo pago En el servicio Modelos combinados En todo esto Que están dados En eso La logística Es muy clara Eso Oye yo voy Hasta tal lado Alguien le sirve Y lo he visto Mucho también En las redes Es el tema La gente Cuando dice Oye Mande una Tractomula Para tal lugar Porque iba Carga específica Para una industria Alguien tiene Carga Que vaya Para el centro Del país Que le sirva Que yo puse Ya una mula Allá Y no tenga Que salir A buscar Un camión Que se tenga Que desplazar Para llegar Allá Y ya se derá Eso es colaboración Pero eso necesita Información Y la logística Vive mucho de eso Y programar La logística inversa También depende Mucho de esos Insumos de información La logística inversa Indudablemente Pasa a ser Un tema importante También dentro De los modelos De negocio Como tal Muchas veces No están Dentro del modelo De negocio ¿Qué le pasaría A los productos De consumo Másico Que tenemos nosotros Si las empresas Empiezan a cobrar El retorno De su material De sus envases ¿Qué le pasa? ¿O cómo hago yo Para que esa logística Funcione? Es más Un modelo tan sencillo Como el tema De la recarga De jabón Por ejemplo ¿Cómo funciona? ¿Cómo hago Para que funcione? Depende de esas condiciones De la logística De que efectivamente La persona llevó Su tanquecito Se lo lavaron Se lo cambiaron Lo tuvo No era cualquiera Si tuvo esas condiciones Y todo el ciclo Se cerró Gracias a que Efectivamente Habían esas condiciones Como tal Si eso no existe Se partió el tiempo Y he visto modelos De logística Que al final Engañaron a la gente Porque lo que tuvieron Fue que acumular Una serie de materiales Porque no tuvieron Cómo finalmente Conectarse Por temas de costos ¿Sí? En el material De recitlaje Eso pasa Entonces ¿No completó La carga De las 5 toneladas Para el camión? Ahí lo tengo arrumado Y hay proyectos Que murieron En ese sentido Porque nunca llegaron A seguir luego Por la condición De la logística Y los costos Mismos de la logística En el reciflaje Les digo que Más o menos El 60% De los costos Se los lleva El transporte ¿Sí? ¿Sí? Muy bien Entonces Haciendo la transición Si se dan cuenta Por ahora Nuestros modelos Son Pachecitos Aquí Que le ponemos Pachecitos ¿Sí? Después Como Mi materia prima Es Precisamente Mi reciflo Como tal Entonces Le pongo a cerrarlo Como Entre la gente Que habla Del producto Y la gente Que la mete Se hablan Entre ellos Para que ellos Tengan un potencial De la venta Ikea Lanzó a hacer un poco El tema de Tráigame su Tráigame su mueble ¿Sí? Que ya muy pronto Estará en Colombia Nos va a ser la publicidad Pero Su modelo Vale la pena Mencionarlo ¿Por qué? Porque Es el mayor Vendedor de muebles En Europa ¿Sí? Tuvieron Todas las valencias Que tuvieron ¿Sí? Porque en algunos momentos Le pasó lo mismo Que en Europa Muebles que Se dañaban muy rápidamente Su cifra de vida Era muy corta Hoy en día Ellos se procuran Por la calidad Y lo meten Dentro de su modelo De negocio Hasta el punto Que le dice a la gente Lo quiere cambiar Tráigame Yo se lo recibo Como un usador Como un usador ¿Sí? Yo se lo recibo Y yo lo vuelvo A meter en el mercado Advirtiéndole al consumidor Que es un producto De ese momento ¿Sí? Porque También había casos Donde la gente decía No, cada año Le cambio El diseño a mi sala Y cambiaba algo De eso Cambiaba la La posibilidad De reintegrar Esos materiales Que están En muy buena condición Que no vale la pena Reciclarlos Porque en el reciclado Le agrego Demasiada energía Demasiada logística Pero sí que puedo Cerrar un ciclo O extender Su vida útil No Se hace También Entonces En la parte De la función De logística Inverta Cuando se ve Que una vez Vienen muchas Importaciones De China Pero no hay Tantas Importaciones De ese país Eso no Porque El interés La globalidad La globalidad No se ha afectado En el retorno A la logística Pero le voy a decir Una cosa Frente a lo que menciona China fue el primer país En el mundo Desde el año 2004 Que ingresó En su modelo económico El concepto De la economía circular Como un modelo De funcionamiento De sus sistemas productivos Independientemente De la exportación De cómo ellos Tienen ese consumo Y dar Ahí van No está fácil Hay modelos De la economía circular Que hablan De las 9R De las 7R ¿Qué? Todos hablamos Exactamente De lo mismo Para mí es Primero Diseño con intención Entonces partí desde Una entrada Y pensé ¿Qué le va a pasar A mi producto Cuando se haga Cabe su sexo libre? Entonces pienso En el pitillo Pienso en el vasito Pienso en la bolsa ¿Qué voy a hacer Con eso después? Si lo solucioné Visto Lo lanzo No tiene nada de malo A ver Nos han metido En la información Que las bolsas Se hacen Pues malo No Es un material necesario ¿Sí? En muchos elementos En la industria Y en la medicina Que si no fuera Porque son plásticos Tenían extremadamente Costosos O no existirían Segundo Es el diseño Con intención Que tengo cubiertas Todas mis variables Frente al diseño Y eso También tiene que ver Nos muestra Que no hemos tenido Una intención Con lo que hacemos ¿Sí? Toxicidad cero Todavía tenemos Muchas cosas Que a pesar de que Cierran ciclos Son reciclables Emiten grandes Cantidades De tóxicos Al ambiente ¿Sí? O nos están vendiendo Elementos contaminantes El PET es uno de ellos Que tiene que solucionar El PET es un material Maravilloso ¿Sí? Pero es que tiene Metales pesados A gente Que puede Circular con el tiempo Me toca ver ¿Qué hago? Y es un tema No de quien recica Sino de quien extrae Y cómo extrae La materia clima Del PET O de la data Específicamente En la base Parte del poliflén Segundo Carbono cero Entonces la importancia No solo hablar De energías renovables Sino cómo Compenso La huella Que yo puedo generar Hay momentos Donde las energías renovables No son viables Economicalmente No les cierran modelos Es que son modelos A 5 años Por retorno de inversión Por bien que me vaya ¿Qué pueden hacer? Lo que están haciendo muchos Convencer a la huella Genere un impacto positivo Si quieren Si genera impacto Cero Cuarto Eficiencia en el uso De recursos naturales Su recibo En sistemas productivos Mire a ver Qué pueden hacer con ello Minimícenlo al máximo Y cuando no lo de minimizar Vea que encuentren Una solución Modal Hay modelos Que hablan de eficiencia Por ejemplo En comida Entonces El pan que no se vendió En la panadería Se va a volver cerveza Eso está pasando En el Reino Unido Entonces van a poner Toda la logística Para recoger el pan De las panaderías Para que no tome La gente pan viejo Y entonces ahora Van a hacer cerveza Con eso Todo lo que se usa De la cerveza Es una serie De productos De alto valor ¿Sí? Que también sirven Para alimentar A la gente No para alimentar A la humana ¿Por qué? Y así sucesivamente Eficiencia De los recursos Encuentren un valor Al residuo Antes de pensar En reciclar Inclusive antes De pensar En compostar ¿Sí? Porque ya puede Ver Modelo de negocio circular ¿Cómo le reciclo Finalmente A la gente Las cosas? ¿Sí? Ya de eso hablamos Y les presenté Los nuevos modelos Y ver Círculos Materiales y nutrientes Que es la base De los dos ciclos El ciclo biológico Y el ciclo de nutrientes Bueno Ejemplos Voy a pasar rápidamente Entonces Philips Con equipo médico Ya lo está haciendo Los Ikea Con sus muebles Renault Con el diseño De sus vehículos En Europa Todavía no ha llegado A América Latina Este teléfono celular Que está diseñado En Holanda Que se llama Fairphone Es un teléfono actualizado Entonces yo compro Los modelos de actualización Necesito una cámara Más rápida Necesito un procesador Necesito Propuesto de la batería Y lo consigo Y tienen modelos El modelo fue muy bien El modelo de alquiler Del aparato Entonces no necesito Me lo actualizan Con el tiempo Y yo pago Es por el servicio Mi modelo del aparato El modelo de interface Que es un modelo De tapetes Tapetes pensados Desde El tema de Que son netamente Productos de petróleo ¿Sí? Y como ellos cierran El ciclo Como lo van pasando De un cliente al otro Le van diciendo Efectivamente Eso es De segunda mano Hasta que tienen Su propio proceso De recuperación De toda la materia prima Para generar Tan solo El 13% De residuos Y tienen la meta De llegar al cero Y ya están Ya en algunos países Del mundo Ya están en el cero El modelo de Patagonia Que nos dicen No consuma No me compre ¿Sí? Y tiene un modelo De garantía Extendida Entonces se me soltó El botón Yo voy a la tienda De Patagonia Y en Patagonia Me cambian El botón Se me da La cremallera Me lo cambian Y no tengo Que pagar por eso ¿Sí? Lo pagué Desde la condición De la compra De calidad De productos Modelo de Nike Entonces ahora Están hablando De cómo recuperan Los plásticos Del océano Y los meten Y también tienen Diseño Para poder desensamblar Los tenis Y logística En algunos países En Estados Unidos Ustedes van A cualquier FD Y botan sus tenis allá Y ellos se encargan De llevárselos a Nike Para que ellos Vuelvan y hagan Zapatos de eso El modelo de La gente de Apple Para desarmar Los teléfonos A través de un robot Ahí lo tienen Es el modelo Del robot Lian Los amigos De Rolls Royce Con sus Turbinas Que tienen Árabes Intercambiables Antes los árabes Tenían fijos Y no se podían cambiar Hoy los Tienen todo el sistema De monitoreo Inclusive De condiciones De mantenimiento Ya no es un tema Que el operador Determina cuánto Si los Rolls Ya tiene Información De la base Tecnológica Que le dice ¿Sabe qué? Usted ya compió Tantas números De horas de vuelo Tantas horas de operación De la propina Es hora de entrar A operar Para que no pasen Casos como los que mencionaban El caso de Philips Con la iluminación Que ya se los mencioné El tema de materiales Y tienen modelos Y tienen modelos de cierre De ciclo De esa forma En nuestro caso Colombiano En el caso De las botellas de PET Donde Se puede llegar A tecnología De botella a botella Es decir Botellas con 100% PET reciclado Pero estamos Pero estamos tan solo En el mejor De los casos En el 60% Y en el caso En el 40% Modelo como Un emprendimiento social Que se llama Recupera tu silla Que utiliza Personas reinsaltadas Y a la vez Repotencian Todo el mobiliario De la gente Que la gente paga Por ese servicio Para extender la vida útil Y lo hacen En el medio empresarial Donde dicen ¿Sabe qué? Se dañó la silla La tenemos en inventario Ya guardadita Pero nadie vino A arreglarla Y ellos entran A hacer ese proceso El modelo De muebles El rico Que por ahí Todavía existe En la medias En su momento ¿Sí? Tenía garantía De por vida Y tuve la fortuna De haberlo probado Con los muebles De mis papás Donde la cama De mis padres En algún momento Se le da en un varal 20 años después De haberla comprado ¿Sí? Más estamos hablando De a los 3 años 20 años después Se llamó a la fábrica Mandaron el camión Mandaron el preparador Se llevaron el parálogo Cambiaron Y lo único que tocó pagar Fue transporte Para el cambio Y el mantenimiento Que se generó allí Pero tenían Un modelo muy claro Desde entonces Sí, presentado Un modelo de lavadoras Ya acordamos Y, perdón Este Donde Es una línea De triplex Que está certificada Con un sello Que es muy cercano A la economía circular Que se llama Cradle to Cradle ¿Sí? Y que garantiza Esa condición De aprobator No es material Debería Un ciclaje Material con triples Pero consideramos Un material Que fácilmente Descartamos ¿No? El modelo De techero Y con esto Estoy cerrando Para llegar Al oro Ese era el modelo Clásico De la economía circular ¿Sí? Es el modelo De las botellas Entonces llegaba Leche Y nos traía La leche Y al siguiente Se llevaba La botella ¿Sí? Y nos lo volvió Eso volvió A través de un modelo Europeo Con multimarcas ¿Sí? Fue recientemente Lanzado En Europa Y estaba Andrando próximamente Para A los países Latinoamericanos Donde A través de la logística Que ya existe Las plataformas Colaborativas Juegan un papel Importante Alguien me decía Oye ¿Por qué no podemos Poder a los derrapes Para que los derrapes Se lleven Las productos Cada vez que traigan También se puede Aquí lo están haciendo Con el correo Entonces cada vez Que el correo pasa Se llevan Los productos Inocentes Sin ningún costo Para el consumidor ¿Se le entrega La leche? Ellos lo entregan Y ellos se lo llevan Y se cargan De llevarlo Al centro logístico Como tal Como ya está Desplegado Todo el sistema De recolección Simplemente es llevarlo Al lugar Donde lo puedan aprovechar Y Pues Dentro de los riesgos Que caemos Es que todo se nos volvió Circular Y todo el mundo Sabe a promover Que circular ¿Sí? Hay que mirar muy bien El entendimiento Dentro de eso El tema Fake circular Que es Alguien que Promueve Que simplemente Por estar reciclando Ya el circular La falta de transparencia De información Que tiene que ver Con la seguridad Frente al tema Entonces yo Remanufacturo algo Pero no lo hagan Sertir Que eso es remanufacturado ¿Sí? Que es un material De segunda Quien está pensando Que compra un material De dinero Desarrollando por parte Del consumidor ¿A quién de ustedes Compraría ropa de segunda? ¿Sí? Hay muchas confianzas Aún Tenemos mucha resistencia Con eso O un avión De segunda Con dudosa Dudosos Tablas de mantenimiento ¿Sí? Es Ambientalismo radical Entonces tenemos En el tema Para decir Que los plásticos Son malos Porque Que eso es esta Cosas mal Y aquí lo que vemos Es que la necesidad Del cierre O de diseño Con un Con un Con un Es muy importante Sacrificar Factores de calidad De higiene Hablamos de ello Y reglamentación Excesiva Y a eso Estamos tendiendo Estamos con Demasiadas trabas Dentro de nuestros procesos Pero insusablemente Esto nos lleva A Bueno Estos son Otros elementos Que tienen que ver Muchos con Los residuos Y nos puede llevar A tratarse un poco Sobre ellos Y está pasando Y Me queda Hacerles una invitación Donde Estamos haciendo El lanzamiento mundial De Un documental Que se llama Los internos Tendremos Tres presentaciones Una es la Universidad de A Dos en la Universidad Tadeo Y hay otras privadas Que se están dando La próxima semana Y la podemos traer acá Bajo el documental Durante un momento Que nos muestra Ejemplos Más allá De lo que les mostré aquí De cómo Hoy la economía circular No es un tema Por allá Traído De los cabellos O lejano Sino que efectivamente Está ocurriendo Con las grandes empresas Para Para ir allá Que Los está llevando A transformación ¿Listo? Todos Ingeniero Muchísimas gracias Por su participación Ahora el mayor Julio Rodríguez Como director De la maestría De logística aeronáutica Le hace Entregar un certificado Por la participación En este foro Gracias por la invitación Entonces Más tarde Más tarde Seremos llegada A sus correos De información Para que les guste Muchas gracias Aplausos 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 Gracias.